Continuamos aquí en TV Sur Noticias y hacemos de inmediato el enlace con el director regional de nuestra zona del Ministerio de Salud, el doctor Cristian Valverde, para hablar de temas importantes enfocados en una semana donde el miércoles anterior se registraron 23 casos de COVID-19 en nuestro cantón, la cifra más alta por día desde que comenzó esta pandemia aquí en el Valle del General el pasado 15 de marzo. Doctor, ¿cómo podemos hablar de lo que sucedió el miércoles con esos 23 casos y también lo que ha venido sucediendo en el último mes con un incremento importante aquí en el Valle del General? Bienvenido. Bueno, desde el punto de vista nuestro, todo tiene pues hasta la fecha un nexo, ¿verdad? Sabemos de dónde es que están apareciendo estos casos y a qué se ve el aumento. El aumento básicamente lo podemos centrar en que se han dado cuatro actividades grandes, ¿verdad? Personas que respetan, digamos, el tema del distanciamiento social, donde habían personas positivas, ¿verdad? Que en ese momento pues simplemente tenían síntomas, no habían consultado y estos son cuatro clústeres que nos han generado gran cantidad de contactos que han positivizado. Doctor, usted habla de cuatro actividades sociales. ¿Qué fueron esas actividades que propiciaron este incremento? Actividades sociales en general, ¿verdad? Un grupo de personas que celebró un baby shower, como sucedió en San José, otro grupo de personas que hicieron una reunión social, hubo también una cenita donde existieron varias gentes y esto pues es lo que ha desencadenado este aumento en los casos de Pérez y López. 23 casos el miércoles, ¿se podría pensar en los próximos días, doctor, que se venga otro incremento exponencial aquí en el Valle del General debido a esos 23 casos, al contacto, al nexo? ¿Se podría esperar una cifra de 23 o más con respecto a lo que se presentó esta semana? Sí, en este momento pues la cantidad de personas sospechosas ha aumentado, ¿verdad? Esto es exponencial. Hemos trabajado muy fuerte desde el Ministerio de Salud, la municipalidad, las cámaras de comercio, la industria, en el tema del cumplimiento de los protocolos en estos lugares, ¿verdad? En lugares específicos que son sujetos a regulación. Desde todas las instituciones, ha ayudado la fuerza pública, ha ayudado el MAC, ha ayudado la caja, pero en la parte social, que es donde estamos teniendo esta afectación, pues sí, son muchos los contactos que se han tenido y esto pues va a hacer que aumenten la cantidad de casos. Tenemos todos los contactos. En este momento con lo que se está viviendo aquí en el Valle del General y metamos en esto a la región brunca, ¿hay gente poco comprometida con esta causa de avanzar, de luchar contra el COVID-19? Sí, ha habido un trabajo interinstitucional muy importante. Las delegaciones de autoridad sanitaria que ha hecho el señor ministro, pues han venido a colaborar muchísimo en el trabajo interinstitucional que se ha hecho. El MAC, la fuerza pública, ¿verdad? A controlar un poco los centros o los lugares donde se debe cumplir con un lineamiento, pero regresamos a un punto de partida que es lo que siempre buscamos, que es el llamado a las personas de que la parte social, que no es controlable, es la que nos está generando problemas en este momento. Y con este incremento y con la situación que se vive en el país, en este instante aquí en Pérez Celedón, ¿hay transmisión comunitaria o se mantiene todavía esa vigilancia, esa cercanía del nexo de cada uno de estos casos? El gasto continúa bien identificado, o no se declara transmisión comunitaria, y sí tenemos, digamos, la capacidad todavía de saber de dónde están saliendo estos casos. En este momento se puede hablar de mucha desobediencia, doctor, en Pérez. No sé si es desobediencia o falta de conciencia. Creo que tenemos que responsabilizarnos por... Cada persona y aquellos que están cumpliendo con los protocolos, ¿verdad? Tenemos que buscar la forma de pedirle al que está la parte de nosotros que también los cumpla. Y doctor, también para tocar un tema importante, los casos vienen en aumento, pero también uno se pregunta qué pasa con los recuperados. Existe un rezago importante aquí en el Valle del General y cuándo podría haber ya un dato más exacto de las personas recuperadas aquí en Pérez Celedón. Sí, correcto. Bueno, eso tiene varias situaciones que es, digamos, de recurso y que hay que hacer varias gestiones para recuperar a estas personas. Estamos montando una estrategia para ver si ya visualizamos la cantidad real de recuperados que tenemos para el próximo lunes. Pero eso se debe a un tema de capacidad de respuesta que hay, si en este momento estamos abocados a analizar nexos, estamos abocados a identificar los casos, a girar las órdenes sanitarias, a hacer el trabajo de investigación de campo que se hace en conjunto con la Cana Costalicense del Seguro Social, ¿verdad? Y estamos, pues, con eso como un rezago, pero ya le digo, esperamos para la próxima semana tener ya los datos reales y irlos actualizando de manera oportuna. Una última con el doctor Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud, que conversa con nosotros en este momento aquí en TV Sur Noticias. Doctor, el panorama que en este momento está viviendo Pérez Celedón, ¿lo acerca a estar en breve en naranja, en un cantón bajo alerta naranja, o se podría mantener todavía en alerta amarilla? ¿Cómo lo ve usted? Si no se implementan las medidas por parte de cada una de las personas, por más esfuerzo que haya hecho el comercio, la municipalidad, la industria de Pérez Celedón, la institucionalidad, creo que podríamos estar en la antesala de una alerta naranja. Gracias al doctor Cristian Valverde, que nos atendió amablemente aquí en TV Sur Noticias. Dos temas importantes que nos deja esta conversación. Cuatro actividades sociales inclinaron la balanza al incremento de casos aquí en Pérez Celedón. Y la próxima semana podría haber ya un dato más específico en cuanto a los recuperados de COVID-19. Pérez Celedón.